Para llegar a este punto En mi escalera paso a paso Y desde abajo la tuve que caminar Como olvidar que anduve limpiando vidrios Siempre correteando el peso Aunque no había necesidad La escuela a mi me la dio la calle La verdad es que fui vago Pero sin hacer ni un marion Que ahorita es corta mi edad No cualquiera me va a contar Lo que es la vida batallar Jalisco, ciudad Guadalajara Donde me dio luz mi madre Ese es mi lugar natal A mis dos años de edad Cambio mi rumbo La mochila fue el destino Donde fuimos a parar Padre y madre fue mi señorona Y aunque el camino no es fácil Ella pudo caminar Ejemplo de lo que es luchar Orgulloso siempre de estar De la que se colgó el morral Adrenalina mi pasión El riesgo se me hizo adicción Me gusta andar de arriba a abajo Juntiendo con mi trabajo Y le doy gracias a mi Dios Si no fuera por el viejo No le llegamos ni al vento Y así suena el nivel El nivel especial viejo Ya, 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 ya Y puro Twins Culiacán Estas rayas que resaltan en mi cuerpo Tienen su significado No son personalidad Mi familia con orgullo la presumo A mi hijo y también mi esposa Ellos son mi prioridad Y un ángel me cuida desde arriba Como olvidarte carnala No tuviste que dejar Siempre presente en mí estarás Hasta que llegue el día final Y te tenga que acompañar No confundan el estilo Ser manguera Yo me visto como quiero Porque me lo sé ganar Corros, bots, relojes Y zapatos cuadran Ay, que si ando deportivo Lo demasiado casual Un buen carro Pa' andar circulando Los días sin que andaba en baica Ya se quedaron atrás Y aunque ahora pudimos batear Mis pies en el pisito están No olvidamos la humildad El verde es siempre mi color Una teca te pa'l calor Un saludo para mi hermano Gracias Kiki por tu mano Con usted siempre a mí Yo en el Dilca Y aprendió el motor Y ahí nos guachamos al ratón ¡Gracias! 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 Como no querer a ese hombre A ese que le debo tanto Al señor que con esfuerzo adelante me sacó Cómo no, si fue el primero Que me cargó entre sus brazos Quien me hizo ser quien soy con sus consejos y regaños Mi maestro de la vida, mi hombro y mi abrigo El que en las buenas y las malas siempre está aquí conmigo Es mi padre, mi mejor amigo Cómo no, agradecerle tantos años de cariño A esa persona que quise ser desde niño Al señorón que siempre estuvo para mí Le agradezco a Dios por ser su hijo y llevar su sangre es un honor Y hoy con orgullo a los cuatro vientos grito yo Que lo amo tanto y para siempre Mi viejo Cómo no, agradecerle tantos años de cariño A esa persona que quise ser desde niño Al señorón que siempre estuvo para mí Le agradezco a Dios por ser su hijo y llevar su sangre es un honor Y hoy con orgullo a los cuatro vientos de cariño Y hoy con orgullo a los cuatro vientos grito yo Que lo amo tanto y para siempre Mi viejo Estos versos que les canto Con todo respeto con todo respeto son para un gran hombre Y hoy con orgullo a los cuatro vientos de cariño Y hoy con orgulloso de ser mexicano El respeto trae de sangre como sus cachorros lo traen de abolengo Y hoy con orgullo a los cuatro vientos de cariño Por eso con orgullo a los cuatro vientos de cariño Y hoy con orgullo a los cuatro vientos de cariño Falta menos cuando toca ir a cuidar al rancho Una de tantas pasiones, la más importante, claro son los carros Sus hijos traen su enseñanza, la escuela se las dio el viejo No aprendieron en butacas, más que orgulloso se siente de sus cachorros Pues el tigre trae la raya A mi nadie va a contarme lo que es empezar de abajo Mucho ya le he batallado Como olvidar a aquel niño que sueño con superarse Miren lo que ya ha logrado Voy a contarle mi historia Soy quien salió de la noria El güero soy apodado Soy nacido allá en Durango De aquel rancho de la noria Para hacerles más exacto Prioridad a mi familia y a mi madre tan querida Por ello sigo avanzando Mi tesoro, mi princesa Regalo que Dios me diera Me gusta sentir la adrenalina La velocidad la que me anima De repente una buena carrera En la troca la aguja hasta arriba Yo disfruto pues para eso es la vida Tenía apenas diecisiete cuando salí de mi casa Y así crucé la frontera Bien recuerdo mis inicios Empecé de carnicero Hoy tengo mi propia empresa Gracias a Dios hoy le damos Por todo lo que me ha dado Y aquí sigo con firmeza A que cabrones de envidia Si dirán que vas para arriba Sobre entiende y tiende hablando Yo estoy al cien con mi gente Y ellos saben que se ocupan Con gusto tienen mi mano Un ángel cuida del cielo Le mando un abrazo al viejo Mi padre como lo extraño Hay que destapar un buen tequila Porque la ocasión si lo amerita Si preguntan por qué festejamos Sé más que agradecidos con la vida Soy el güero los atiendo allá en Wichita Y puro tensión Para el trabajo el talento Lo tiene de sobra Lo hablo por los hechos Empezó de mero abajo Con buenas acciones También mucho esfuerzo Poco a poco fue escalando Y así en el negocio Se ganó el respeto Aro, un dragón, su nombre Cabales, el hombre Aquí lo presento Mucho vale la palabra Y él ha demostrado Ser hombre derecho Y aunque la cosa ha cambiado Sus pies no desvegan Siguen en el suelo La humildad siempre presente Esa no se le olvida La trae de abolengo Esos que buscan el brillo Sigan su camino Se les ve de lejos Y si lo ven enfiestado Suenan los norteños Retumba la banda Con un buen trago en la mano Se prende la lumbre Sigue la parranda En su rancho Las canoas Se le mira alegre Su tierra dorada Hay que darle pa' delante Porque para atrás Ni para agarrar viada Es un lema Es un lema que maneja Y los que lo conocen Saben que no falla No se vayan con la pinta Si lo ven calmado Pues luego se espantan Lista trae la superona Y pa' serle sincero Dios no la saca Por calles de California Seguido lo miran Es donde navega Y por allá Y por allá El Michoacán Se le ve paseando Pues esa es su tierra Que le toquen su corrido Porque si anda alegre Seguro se enfiesta Un abrazo a la familia Y como él lo decía Son su vida entera Y si lo ven Y si lo ven He empezado Suenan los norteños Retumba la banda Con un buen trago En la mano Se prende la lumbre Sigue la parranda Aro un mon dragón Su nombre Por hoy lo despido Pues se haga roviada Un abrazo a la familia Un abrazo a la familia Por todo Chihuahua seguido me miran Placero negocio de abajo pa' arriba Siempre pendiente del terreno Si alguien mueve un dedo primero me avisa Yo soy yo el capitán del barco Aquí andamos pilas pa' cuidar la línea Pa' ser empresario no ocupe corbata Deje las libretas, preferí la plata Buena cabeza en el negocio Un experto para generar las vacas También pa' jalar el gatillo Una superla que me espanta a las ratas Fieles a la empresa, firme la bandera Carrillo, apellido que aquí se respeta Al ser siempre con los señores Siempre listo para lo que ellos ordenan Si me miran bailando el cuaco Ve los corridos ya suenan Con un suspiro se activa el relajo Destapen botellas que tocan fiestarnos Y a la de Nali se escucha abramando Nivel especial seguro está tocando Clave H2 se escucha por el radio Todos en uno dicen mis muchachos A jugar la suerte una buena carrera Todos los caballos listos para dar guerra Como extraño mi rancho el trigo Hice historia en esas brechas y veredas Un abrazo pa' mi familia Sigo firme aunque ahora me encuentre fuera Allá en San Juanito mi gente me espera Apoyo en Oroachi los plebes se enfierran Amor y se echamos la vuelta Amistades por allá que se respetan Un abrazo para un gran hombre compa Y la gran pieza Con un suspiro se activa el relajo Destapen botellas que tocan fiestarnos Y a la de Nali se escucha abramando Nivel especial seguro está tocando Clave H2 se escucha por el radio Yo me despido que toca activarnos Si me aviso Así fue tu llegada El amor entró por la mirada Solo fueron un hola y adiós nuestras palabras Pero el tiempo tenía preparada Aquella ocasión que reencontraba A dos corazones que de amar se tenían ganas Y se dio Aquel amor que muchos creían prohibido Solo tú y yo sabemos lo que vivimos Y también lo que sentimos Tanta pasión que se entregaba La que te di, la que me dabas Tantas caricias, tantos besos Que hoy se van por la ventana Tantos recuerdos que se encarnan Tantos recuerdos que se encarnan En lo profundo de dos almas Que no cruzaron sus presentes A pesar de que se adoraban Por lo vivido que deseo que se acercan Y que te amen como yo te amaba Y se dio Aquel amor que muchos creían prohibido Solo tú y yo sabemos lo que vivimos Y también lo que sentimos Tanta pasión que se entregaba La que te di, la que me dabas Tantas caricias, tantos besos Que hoy se van por la ventana Tantos recuerdos que se encarnan En lo profundo de dos almas Que no cruzaron sus presentes A pesar de que se adoraban Por lo vivido que deseo que seas feliz Y que te amen como yo te amaba Tantas caricias, tantos besos Tantas caricias, tantos besos Paso a paso vamos avanzando Y aunque venimos de abajo Poco a poco iba la cosa Tantas caricias, tantos besos 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 También a mi virgencita, yo los llevo a donde vaya Dicen que la pierde quien confía, la verdad que no es mi caso Aquí vale la palabra, una treinta y ocho super no me falla Y si me miran que estoy brindando, destapamos las heladas Pues motivos hay sobrados, que retomben fuerte los corridos Nivel especial tocando, soy Ignacio Nachito, soy apodado De última hora la noticia Que el señor de las revistas por tercera vez fue que lo capturaron Equipos de la marina despertaron la mochila, supuestamente iban por el Cholovago La operación sin dinero no les dio un buen resultado Solo dejó varios muertos y un inmueble asegurado Por debajo de la tierra los dos capos escaparon Como siempre el chaparrito, que iba un paso adelantado Otra vez se nos fue el chapo, dijo aquel que estaba al mando Y que peinar la zona debe estar cerca De repente una llamada deslizó las caras largas Dijo un federal, aquí tengo al cincuenta Que ironía, no paramos por esta vilucidad Mena bien acompañado por el señor on Guzmán Que sorpresa para el chapo, como se iba a imaginar Que por ir a ciento veinte, su descanso iba a acabar Parece que no han captado que no sé estar encerrado Yo no nací para estar en una celda Ya dos veces me he pelado y esta vez si es necesario A los gringos no los tendré con la espera Tiempo al tiempo, como saben, todo inicio, tren, final Al cien con usted, mi chola, no te supiste rajar Y respeto para los plebes que cayeron a luchar Nunca los olvidaremos, mucho menos su lealtad Sigo firme en el camino a pesar de estar cautivo Hijo, no descuides nunca tu trabajo Ya lo dije en la entrevista y eso que no soy artista Que la empresa siempre estará laborando No por trozarle una rama al árbol y se va a secar Ya tengo a los sucesores que cuidarán mi lugar Por hoy cuelga su cachucha, su pistola y rifle fal Se despide el chaparrito del hombre Joaquín Guzmán No te sueltes de mi mano, no lo hagas por favor No quiero escuchar que digas que ya todo se acabó No me digas que es momento de decirnos adiós No creo poder soportarlo en mi corazón No dirás que con el tiempo me podré olvidar de ti Si mi alma se hace pedazos al saber que ya vas a partir No mencione será fácil No me dejes esta herida, no podré sobrevivir Sé muy bien que el viento es fuerte y no viene a mi favor No vas a doblar las manos, es más fuerte tu rencor Pero escúchame, solo hazme este último favor Miénteme, dime que lo nuestro no va a terminar Que todo fue un mal rato y se nos pasará Que nuestro amor es para siempre Que nada nos va a separar Y abrázame Detén el tiempo y no me sueltes Haz que me sepa verdad Seca mi llanto con un beso que no tenga final Hazme de esta pesadilla despertar Y solo miéntame hermosa Te está cantando a nivel especial mi reina Sé muy bien que el viento es fuerte y no viene a mi favor No vas a doblar las manos, es más fuerte tu rencor Pero escúchame, solo hazme este último favor Miénteme, dime que lo nuestro no va a terminar Que todo fue un mal rato y se nos pasará Que nuestro amor es para siempre Que nada nos va a separar Y abrázame, abrázame Detén el tiempo y no me sueltes Haz que me sepa verdad Si cae mi llanto con un beso que no tenga final Hazme de esta pesadilla despertar Si cae mi llanto con un beso que no tenga final De Medellín al mundo entero La ruta exacta que me tocó traficar Es como olvidarme de mi inicio entre las calles Cuando el licor y el tabaco me dio entrada a traquetear Pa'l que no sepa, pa'l que pregunte, pa'l que busque Me presento, soy el capo El señor Pablo Escobar De mediador entré en el juego Y formé mi cártel al ver los días pasar La inteligencia me sobró en la delincuencia Y pa'l que me estorbo el camino la orden era ejecutar Le mata al padre, a la mamá y hasta a la abuela Si la vieja ya está muerta Pues se la vuelve a matar Ope y emijo, tráigase sus espinacas Tocó echar bala y para eso nadie le gana Trato, plomo y la plata fue rechazada Su consigna es reventarlos Prohibido darles papaya Y de México hasta Colombia Y así suena el nivel El nivel especial viejo Me dio gobierno en el cuaderno La otra mitad del trono me quería tumbar Del oro blanco tenía puesta la corona Y en la borde se hizo la pelea Va el primer lugar Ahí en la tienda la fiesta se ponía buena De las artistas más bellas Las mieles tocó probar La extradición, el mayor miedo El terrorismo se tuvo que implementar Estilo Irak y a veces como Pancho Villa Si a los gringos de aquel día fue nomás pa' visitar Mejor la tumba que una selva Eso sin duda Pues Colombia solo hay una No me pudieron sacar No me pudieron sacar Todos cayeron, me rastrearon la llamada La barba negra se miró por la ventana Un par de impactos la vida me arrebataba Diablo santo preguntaba Allá abajo me esperaba Allá abajo me esperaba Donde quedó todo ese amor que me jurabas Ahora resulta que pa' ti no valgo nada Si ayer llenamos de pasión Cada lugar, cada rincón Que ironía no era como yo pensaba A poco perdieron la memoria tus labios Y no recuerdan cuantas veces me besaron Sé que ahora besan a alguien más Pero también sé que jamás A los míos van a poder reemplazarlos No te comprendo A quién quieres engañar Si sabes bien Aunque lo niegues que yo soy tu otra mitad Sé que me extrañas Así que cada noche te arrepientes De colgar ¿Por qué no vienes a buscarme? Y revivimos esa parte De la historia que aquel día Te hizo sentir que me amaste ¿Por qué no? En una cama dejaré todo el rencor ¿Por qué no pierdes la cordura Y me besas con locura? ¿Por qué no cambiaré el destino Y esa decisión absurda? ¿Por qué no? Hacerle caso a lo que siente el corazón Porque no amarnos con el alma Ya será un lado al arzo Y así suena el nivel El nivel especial, mi reina ¡Ja, ja, ja! ¡Y por hotel! No te comprendo A quién quieres engañar Si sabes bien Aunque lo niegues Que yo soy tu otra mitad Sé que me extrañas Y que cada noche te arrepientes De colgar ¿Por qué no vienes a buscarme? Y revivimos esa parte De la historia que aquel día Te hizo sentir que me amaste ¿Por qué no? En una cama dejaré todo el rencor ¿Por qué no pierdes la cordura Y me besas con locura? ¿Por qué no cambiaré el destino Y esa decisión absurda? ¿Por qué no? Hacerle caso a lo que siente el corazón Porque no amarnos con el alma Ya será un lado al arzo ¡Gracias! ¡Oh! Claven todas las cervezas y no se nos va a acabar El terror de las hieleras dicen que viene pa' acá Se toma todas a pecho y nunca quiere cooperar Ni siquiera los limones ni el hielo quiere comprar Cuando organizan la peda dicen que no va a tomar Pero siempre acá abogado y hasta camaradas traen Toda la raza te huye y ya saben que eres colero Y en sus piezas no te quieren porque nunca traes dinero Vete a conseguir un jaleo que sea de paletero Que aquí está prohibido el pase pa' todos los golleteros Le debe estar peluquero pues no quiere trabajar Nomás se la lleva en Facebook viendo a quien puede ajerar Y si sale con plebita siempre le gusta llevar Un bucan arrellenado de costeño pa' pestear Cuando organizan la peda dicen que no va a tomar Pero siempre acá abogado y hasta camaradas traen Toda la raza te huye y ya saben que eres colero Y en sus piezas no te quieren porque nunca traes dinero Vete a conseguir un jaleo que sea de paletero Que aquí está prohibido el pase pa' todos los golleteros Toda la raza te huye y ya saben que eres colero Y en sus piezas no te quieren porque nunca traes dinero Vete a conseguir un jaleo que sea de paletero Que aquí está prohibido el pase pa' todos los golleteros ¡Que aquí está prohibido el pase pa' los bocados! ¡Que aquí está prohibido el pase pa' los golleteros! Gracias por ver el video